Amigos Sneaker Fever, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante divertido, bastante histórico y muy relevante para lo que acontece actualmente en el mundo de los sneakers. Como podrán ver traigo mi playera vintage y en la mesa tengo un par de Jordan 1 OGs, es decir, de 1985 Esto es Sneaker Fever Bueno, hablar de la historia actual de los sneakers como la conocemos, creo que gran parte de ella le debemos mucho a este modelo que pareciera muy simple que tenemos aquí en la mesa. Esto es ni nada más ni nada menos que un Jordan 1 85 original, OG como les decía 85, ¿por qué decimos 85? Porque es el año en el que salió públicamente a la venta este sneaker, ¿no? Jordan tuvo algunos procesos antes, muchos lo sabrán un Airship, ¿verdad? Por ahí jugó, algunas otras como adaptaciones de sneakers que fueron la prueba para llegar hasta este sneaker que conocemos ahora como Sun Rain, ¿no? Creo que hoy en día tantas y tantas reediciones que seguramente no sé si Nike mismo tenga el número exacto de cuántas reediciones o versiones ha habido de este sneaker, estaría interesante que lo supiéramos. Si alguien tiene un número aproximado o quiere contarnos cuántos tienen su colección, por ahí me han escrito algunos cuates en Instagram donde solamente juntan Jordan 1 y tienen muchísimos, ¿no? Estímame para saber cuántos creen que hay o cuántos ustedes han visto, ¿no? Porque en la era moderna hay, y digo, y podemos hablar en cuanto a versiones de mujer y de hombre, ¿no? Porque también hay ediciones que son solamente para mujeres, pero bueno. Este Jordan 1 85 OG que tenemos en la mesa es un par dispar, ¿por qué es un par dispar? Porque son dos pares diferentes que tengo en la colección. Como podrán ver, uno está más, este, castigado que el otro. Este lo compré por ahí con uno de los expositores. Lo repintaron este sneaker, por eso se ve un poco más, pues, este, completo, ¿no? Pero finalmente es un Jordan 1 muy viejo. Lo que tiene para resaltar este, ahora este sí fue el que repintaron todo y dejaron incluso por dentro también un número de serie, pero este sí tiene el logotipo como más, más, este, elegible, ¿no? Está supercibido que es el logotipo emblemático, mismo que traigo en mi playera Vintage. Y este otro, pues, este otro sí lo dejaron, lo lavaron como lo usaron y así lo dejaron tal cual. Pero este sí tiene por dentro el número de serie que traía en aquel entonces los tenis Jordan 1. Les decíamos que muchas, muchas, este, de hecho trae las plantillas originales, este. Ya echas pedazos, apenas si se alcanza a leer ahí el logotipo de Vintage, de la marca, pues, pedazos, pero creo que me gusta este, ese encanto de saber que es un Jordan desde hace tantos años y que sigue estando vigente, ¿no? Que a comparación de muchos otros Jordan Ujis, que le llamamos los mazapanes o que se deshacen, pues, la composición de esta suela era bastante, pues, como, pues, simple, por así decirlo. De hecho, recuerdan por ahí en la serie de Last Dance, cuando Jordan vuelve a ponerse uno de estos tenis muchos años después, termina con los pies sangrados porque, pues, la verdad es que la tecnología era muy precaria para ese entonces y, 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 pues, nada, ¿no? Pero también terminártelo, pues, era algo casi imposible, ¿no? Hasta ahí hubo quien lo patinó, quien, quien usó, quien hizo cualquier tipo de deporte con él y, pues, aguantaba bastante bien. Este, todo este preámbulo y hablar de este Jordan 1 que les digo que realmente es un detonante interesante porque después de ese Jordan 85, que la historia por ahí sale que si los tenis que le hicieron que Jordan fueran prohibidos y que la liga lo multaba y que Nike paraba las multas y que todo eso, se volvió en un objeto de colección, ¿no? Aún personas que no jugaban o que no hacían ningún deporte querían tener unos Jordan porque querían ser como Michael Jordan, ¿no? Se volvió un modelo a seguir, no solamente en la duela, ¿no? Sino un tipo que era, pues, bastante disciplinado en todo lo que hacía y, pues, llegó a los alcances que hoy en día conocemos de él, ¿no? Mucho de estos salen en la serie de Last Dance, como les decía ahí en Netflix, pero, pues, de ahí el viejo adagio de, a mí sí me tocó verlo jugar, ¿no? Es algo muy interesante. Ahorita vamos a revisar a detalle este Jordan 1, que les digo que aquí atrás, de hecho, se hace como piedra ya la parte que se hace muy viejo. Suena ahí como, suena un poco como zonajesco. Este aún no, este aún no, empieza a hacerse piedra, pero todo está un poco acolchonado de aquí arriba y parecerá que está más cuidado. Entonces, está muy interesante estas dos piezas que tengo en mi colección, que la verdad antes nadie las pelaba, como que incluso decían que la suela amarilla estaba fea, que además, ¿no? Y hoy en día, pues, es un objeto de colección muy cañón. Recordemos de una última subasta que rompió récord de unos tenis que él usó en un juego de exhibición en Italia, que superaron los 500 mil dólares, ¿no? 560 mil dólares parece que fue el número aproximado que terminó la subasta. Por hoy no, Jordan 1, OG, que él usó en un juego de exhibición que están firmados, que son más de 11 millones de pesos mexicanos. Entonces, cuando alguien les diga que por ahí quieren sus cochinadas o Jordan ahí viejos, pongan atención a ese tipo de subastas porque es algo muy interesante. Bueno, este preámbulo, como les decía, es para hablar justamente de algunas de las reediciones que han salido en la actualidad sobre este emblemático y ya creo que histórico sneaker, ¿no? Vamos a comenzar con este que justamente Nike lo denominara Jordan 1 85 y que saliera el año pasado, en febrero del año pasado, saliera a la venta. ¿Por qué tomamos estas, estas, estas ediciones que les vamos a enseñar? Porque creemos que son los más acercados al original. Ojo, como les digo, hay muchísimas ediciones, ¿no? O sea, aquí platíquenme cuál es su favorita, cuál tienen ustedes, cuáles faltan, lo demás. Pero creo que, creo que hicimos una, un research para decir que estos son los que más se le aproximan. Incluso, también vienen seriados. Esto fue una, fue un tiraje de 23 mil piezas. Tenemos los dos bag, dos bag, que son las bolsitas para guardapolvos. Incluso en la bolsita guardapolvos, pues viene el tema de la serie del sneaker, ¿no? Y decía que este salió el año pasado, en febrero. Y lo único que cambia de este, a comparación del tiraje de los, de los tenis, del set original de los OGs del 85, es la reversión del color, ¿no? Aquí, realmente, Nike lo que hizo fue invertir. Este era como un tipo breadth, breadth, por así decirlo, pero recuerden que breadth, pues, tiene el, 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 el toe o la punta la tiene negra. Invierte por el, por la parte del ópera que arriba es roja, igual en estas partes, ¿no? Pero este es un Jordan 1 85, así le titulo Nike. De hecho, trae aquí su, su respectivo librito. O es como, sí, es un, es un, es un, es un, como donde te dice la composición del sneaker, ¿no? Las extra laces, ah, no, sí, las extra laces, porque este viene con laces, colores rojas. Ahora está bastante chido. Y lo que les decía es justamente, ¿por qué? Porque emulan justamente al tamaño original del Jordan 1 85, que si bien saben que hay versiones mira, hay versiones low, ¿no? Entonces, cambia bastante en eso. Los dos pares traen su, su cubre polvo, lo cual está chido, para que lo guardes. Y trae un papelillo bastante de buena onda, que tiene los agotipos de Jordan Brand y Air Jordan, que es como el de las alitas, ¿no? O sea, si en el argot, es como de, de la cancha, si lo conocemos, ¿no? Y ahora en el mismo de las alitas. Lo cual me hace bastante feliz, porque la verdad es uno de mi uno de los favoritos. Como verán, viene muy bien envuelto. Y retomando lo que les decía, de el original que tenemos por acá, aparte del tamaño, tenemos también el número de serie que emulan a los tenis originales. Lo cual está bastante chido, ¿no? Está bastante chido. La composición en general, pues es muy básica, es la misma. Como ustedes ven, lo que sí cambia un poco es la textura del midsole, de la media suela. Esta es un poco más rugosa y la que tenía, bueno, la figura está un poco más marcada, la figura que tiene aquí en el midsole. Y la pasada, pues era un poquito más básica. Más simple. Incluso casi no se sentía al impacto. Pero está interesante de saltón. Está interesante de la acumulación. Y creo que también el tamaño de los Stush cambia un poquito, ¿no? Como pueden ustedes ver ahí, el Stush, este era más, incluso pues más precario, ¿no? Bueno, hablamos del 85. Evidentemente en una reedición tendrían que hacer algunos ajustes. Este salió en pares muy limitados que llegaron a México. Los 23 mil piezas, evidentemente, son a nivel mundial. Entonces, por lo cual ustedes recordarán que hicimos una mecánica con Lost, donde ustedes dibujaban, nos mandaban su propuesta de sneakers que hicieran manualmente y de ahí, pues, designamos a los ganadores para que pudieran comprar este sneaker. Lo cual estuvo bastante chido porque también, aunque es un tenis muy, muy nuevo, la reventa también se falta porque es algo totalmente coleccionable. Las etiquetas también continúan siendo o emulando las mismas, de manera simple. La lengüeta sí es un poco más amplia, eso sí. Poquitito o no mucho esta también da un poco de sí. Pero en general la construcción del sneaker, pues, es casi igual a la... o a tratando de ambular lo más posible al OG, ¿no? Esto sería como el que salió hace un año, como les decía. Y creo que para bien y para el gusto de muchos, Nike siguió experimentando en este tipo de lanzamientos de OGs y no se quedó con solo ese color, sino que nos trajo uno más este año. Este febrero, un año después, también, por allá, a principios de febrero, nos presentarían uno que sí vendría dentro de la alineación oficial de los Tennis Jordan 1.85. Este no trae cubre polvos, solamente vienen los sneakers. Tienen también envuelto en su papel. Y esta es la reedición del Neutral Grey. Lamentablemente no tenemos el Neutral Grey y nuestra colección nos encantaría, pero este sí es una reedición de aquel 85. Tampoco lo mismo, trae aquí el flyer, el librito que viene de la composición del sneaker. La emblemática fotografía por la cual, según hasta hay una demanda, que si es de alguien más, que si la robaron. Por ahí está una historia bastante chistosa que creo que Diego contó en algún post de Sneaker Fierre. Búsquenlo. Y como les decía, este también conserva la altura original en Jordan 1, lo cual está padre, está muy alto porque será un tenis diseñado y pensado para jugar. Pero sí conserva un poco. Aquí, según yo, varía en Jordan 1 el original, el del 1985. En la parte gris, que es lo que le da nombre al Neutral Grey, es un poquito más oscuro el tono que tiene de gris. Aquí lo hicieron un poco más claro y está buena onda. Y también los textualices, que son grises, porque las que trae de puestas son blancas. Trae el mismo papel que el otro. Y este les digo que salió en febrero de este año. Y este sí llegó más retailer, según yo recuerdo. Estuvo por ahí en la llena de estas versiones autorizadas. Bastante bonito. La verdad es que es de esas cosas que son de colección, ¿no? Y que muchas veces, aunque les diga que hemos visto millones y millones de versiones y cosas diferentes en un Jordan blanco, seguramente debe haber también, no sé, 15, 10, 20 versiones de Jordan 1 blancos. Este pues tiene como su estilo, su toque, y lo que le da como la buena onda es ese tratamiento que hicieron de Jordan 1,85. También trae el número de serie por la parte de adentro, lo cual es interesante. Este no sé a cuántas unidades fue el tiraje, porque como no trae el cubre polvos ni el número de serie, está bien interesante. Ah, está padre esta etiqueta que trae dentro, que ahorita vamos a mostrarles. Es una etiqueta donde dice como los specs del sneaker. 14 de noviembre de 1984, dice, debe ser la fecha en la que saliera 84, noviembre finales del 84, 85, por eso le llamamos Jordan 85, pero recuerden que siempre son como fechas desfasadas, ¿no? De hecho, algunas veces, más bien algunas veces, Jordan siempre jugaba o jugó con tenis adelantados a la temporada, presentaba finales de temporada a los que iba a presentar la siguiente temporada. Entonces, era interesante como ver el avance que iba a tener y era como un mito de con cuál salía a jugar, ¿no? Para que sabes que la siguiente temporada ibas a encontrar ese modelo. Entonces, les decía que este sí es una, este sí es parte de la animación oficial, que según yo, y revisamos Tabo hace rato y yo, son como, ¿qué tabo? 15, 20 modelos, más o menos diferentes. Shadow, Royal, Breath, estos de colorcitos que son blancos y solamente traen el switch en colores como metálicos, azul, rojo, naranja, verde, ¿no? Y unos lows que también están por ahí interesantes. Si alguien sabe el dato, también díganmelo, por favor, ¿cuántos son de la alineación oficial del 85? Porque está padre. Y bueno, para cerrar y ver hasta dónde llegó como toda esta locura, como les decía, de esta piedra angular que así le llamamos ya a ese Jordan 1 que nos ayudó a conocer la historia de la época moderna de los sneakers y que creo que, pues, vale la pena darle su tiempo, su espacio y una checada a todo lo que ha traído esta silueta. El mismísimo Virgil, pues, justamente en esa colección de té, que todos ya, para todos es bien conocida, pues, también retomaría este Jordan 1 85 para poder hacer su versión de Off-White, ¿no? También retomaría el que es 85, que es uno de los detalles significativos de esta versión, que es el 85 que está en esta parte, que la verdad es de las que más a mí más me gustan, cuando le dejo esta parte de arriba suelta para poder poner los logotipos y esto haciendo alusión al año que salió este sneaker, pues, está bastante chido. De ahí, pues, ya sabrá, ¿no? La parte de la leyenda, la parte del Air, la parte del Sush, como que todo es muy representativo de Virgil, ¿no? O bueno, creo que con esto lanzó a la fama, pues, toda su tendencia de Off-White, ¿no? De ahí hemos visto N cantidad de aplicaciones y, pues, es una tendencia que marcó y que sigue vigente hasta la fecha. Pero, también para resaltar, pues, es un sneaker que retomó casi también el tamaño original del 85. Como pueden ver, esto es ahí. O sea, de hecho, aquí cambia porque, pues, se le hizo el corte como en la parte del cuello del tobillo, lo cual es interesante. Y, pues, la lengüeta igual, ¿no? La lengüeta la dejó, solamente, evidentemente, cambió la etiqueta del lado y esta sí cambia un poco. Vamos a ver, esto es ver. Mira, ahora que lo vemos, habría estado padre que la dejara roja, ¿no? Para dejarle aquí como la similitud al Oji. Pero bueno, es parte del diseño caprichoso de Virgil. Y, como podrían ver ustedes, pues, es una... se asemeja mucho al Jordan original. ¿Cuál prefieren ustedes? Digo, seguramente por hype van a preferir el de Virgil, pero, pues, también ya escucharon en cuánto pueden valorarse las piezas viejas. Entonces, es interesante como tener esta comparativa de los sneakers en la época actual. Y, bueno, como les decía, hablamos un sneaker del 85. Finales del 84, principios del 85. Lo cual pareciera, pues, una locura, ¿no? Porque como han avanzado las cosas y con tantas propuestas que hemos tenido de nuevos modelos, es increíble, impactante que un sneaker de esa época siga como marcando tendencia y siendo algo, pues, tan, tan vigente en la era actual, ¿no? Para nadie es secreto ver en la calle a miles de chavitos nuevos portando estos sneakers. Entonces, recuerden, siempre va a haber un predecesor para todo esto. La verdad es que en esta ocasión les trajimos estas piezas para que ustedes entiendan un poquito de lo que es un Jordan 1 original. Tenemos la fortuna de tener un par de originales nuestros aquí en la mano y de ahí en fuera estas ediciones que les hemos presentado, que Nike les denomina Jordan 1 85 haciendo homenaje a este viejo logo de mar. Esto es Sneaker Fever, esto es un poquito de historia, esto es Jordan. Escríbanos aquí quién sí lo vio jugar y quién no lo vio jugar pero es fan de él y cuántos sneakers tienen en su colección. Por ahí estaría interesante ver algunas fotos en Instagram, etiquétanos para que nos digan qué tantas piezas tienen en su colección y nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Mike y esto es Jordan 1 Oñi.